Buenos días profesor, porque estamos aquí reunidos para hacer el video de la exposición de inglés, que tenemos que enviar el deber. El tema que nos tocó es de pronuncia of ED and DIC in English, the ROLIC, not only for regular verb in their past, the sentence with A in the book, also for regular past and ht and the im. My member is Ariel Valverde y Sergi González. Vamos a seguir con la exposición. Bueno, como ya dijimos al tema, ¿no? Vamos a seguir, que es Los sufijos en ED no solo se emplea para conjugar verbos en tiempo pasado, pasado simple y pasado continuo, también se utiliza con objetivo. Bueno, ahí hay un ejemplo, worried, que es preocupado. En español, Estos adjetivos no bastan comunes. En inglés, y se utilizan para, se utiliza según la oración lo indique. Muchas veces un mismo adjetivo puede tener ambos terminaciones, pero su sentido cambiará totalmente gracias a este perfil. Les, they, well, they were, and when you saw, you said they, when, company came in English. Veamos cómo funciona y en qué momento debes emplearlo a la hora de comunicarte en inglés. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos que tengo, que investigué, que no, que no está en la diapositiva, ¿no? Pero yo investigué, que es, y what really? Surpreending with space on all your wax. Que es, quedé muy, quedé muy sorprendido cuando supe la edad que tenía. Otro ejemplo es de, we, we were, dispensing on, no, to, see, you, que estábamos decepcionado de no ver. Bueno, otro tema también es que me toca, es el adjetivo, en, din, 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 ya. Bueno, esto quiere decir en español que se emplea para describir, este término se emplea para describir, en otras palabras, indica que este sujeto en la oración está sintiendo algo. This ruling meaning in Spanish is sufi, ado, an, ido, er, is, and senten, du, war, en plix, dei, angi, uix, idi. Su relativo significado en español son los sufijos, ado, e, id. Aquí una oración para emplear, aplicar mejor la terminación con id, como podemos ver, ¿no? Aquí está el ejemplo de, amy, is, and senten, du, abo, dei, concierto. Que en español quiere decir, ¿no? Que amy está emocionada por el concierto. Como en la primera línea se dijo que aquí se sienten, las oraciones es lo que siente la persona. Entonces, aquí, amy, que es el sujeto, is, que es el verbo, accident, que es el subjetivo, con ed, y el complemento abo, de concierto, que es amy, está emocionada por el concierto totalmente. Ahí se ve que emplea el id, que es emocionada. Otro ejemplo que hay es de, Lisa, was, embarrassing, be they, ever, or the free, que es, Luisa está avergonzada por el comportamiento de sus hermanos. El adjetivo que emplea el id es, embarrassing, Lisa es, obviamente, el sujeto, y el verbo es, wax. Y el complemento es la oración que le sigue, que es, witte, witte, everybody, or the free. Gracias. Mi compañero Sergi sigue con la exposición. Bueno, ya, licenciado, siguiendo la exposición de mi compañero. Teniendo en cuenta que para indicar aquellas cualidades que le son permanentes y los finalizados en el D, para así poder indicar que aquellas que son temporales. Los regular verdes en Edim, though the verdes and the Edim like a plate, when a verdes end in G is sing and in the forward B a consonant, a change is made, the G is change. Estoy anormal en Edim de Edim de Edim de Estudio. 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 Estudio Duplicar la consonante cuando se vea un verbo como este con el stop y termina en consonante Vocal, consonante y la fuerza en stop, que diría stoppet, se le duplica la última consonante y se le agrega el id Como por ejemplo, cry, que es llorar, se le aumenta el id, que es create El shot, que es cortar, se le aumenta el shotpet, el id, se le aumenta una p y en el id también se aumenta El offer, que es ofrecer, se le aumenta el id, offer, esta no se le aumenta ni una consonante ni una vocal El lobet, que es amar, se le aumenta el id, es lobet Irregular verb Irregular verb Irregular verb is a verb that does not obey the ruler For example, drink is irregular verb because the past tense, a form of drink is drunk and not drank it God is also irregular verb that is because the past form of go is went and not good Un verbo irregular es un verbo que no obedece ninguna regla Por ejemplo, el drain es un verbo irregular porque la forma del pasado es drink y es drank y no drank it Go también es un verbo irregular, esto es porque la forma del pasado de go es went y no got Aquí está un cuadrito, como se lo puede observar, que es take es tomar y cambia a took o taken Aquí también boy, que es comprar, cambia a vogue a vogue Yet, que es comer, cambia a ate it, ateing Y así como gave, que es dar, gave a given Life, que es irse, a list, a lift Y así con and, que es ser, estar, es what, or being Esta fue la exposición de en sí de mi grupo con el tema número 8 Muchas gracias licenciado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!